hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a esta su casa a tejer con Isabela en esta ocasión vamos a hacer estas lindas flores que le podemos colocar un botoncito una perlita eso va cosido con un hilito para nuestras flores vamos a utilizar una agujeta 3 y medio y el hilo guajiro empezamos hacemos el primer punto vamos a hacer 6 punticos aquí le cerramos muy bien y allí iniciamos 1 2 3 4 5 6 puntos 6 cadenas cerramos uniendo con un medio punto o punto deslizado punto deslizado y hacemos 4 hacia arriba 1 2 3 4 hacemos doble lazada metemos por nuestro círculo y vamos tejiendo aquí sacamos 1 aquí sacamos 1 2 3 vamos a hacer 3 palos dobles para nuestros pétalos nuevamente 2 lazadas metemos por el huequito y nuevamente sacamos 1 2 2 2 nuevamente 2 2 lazadas por el mismo huequito y 1 y con este 3 esta hebrita que nos había sobrado lo vamos dejando que se vaya tejiendo allí en el centro aquí ya tenemos 3 3 palos dobles más 1 de la cadena vamos a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 y cerramos con punto deslizado allí terminamos nuestro primer pétalo ese ya es un pétalo vamos a hacer el segundo pétalo para hacer el segundo pétalo hacemos lo mismo 4 4 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas 2 lazadas metemos por el huequito y hacemos 1 2 3 tejemos 3 nuevamente 2 lazadas por el huequito y 3 porque ese es un palo doble 1 2 3 nuevamente 2 lazadas por el huequito y 3 1 2 3 1 hacemos 4 cadenas 1 2 3 4 3 4 y aquí metemos tejemos en punto deslizado y ya tenemos nuestro segundo pétalo aquí los vamos corriendo para que nos alcance los 5 pétalos de la misma manera hacemos 3 pétalos más 2 vamos a hacer 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 1 2 1 2 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 5 6 7 9 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 11